Ha sido de interés de la defensa que ejerzo que el señor Tello se manifestara espontánea y libremente acerca de los hechos que se le imputan como posible autor del transporte de estupefacientes. Hecho que, como ustedes saben, provino de un secuestro efectuado a un vehículo que ingresó a nuestra ciudad. Así que él, en el día de la fecha, se encargó de contar todos los pormenores, cómo fue el viaje, quién lo organizó, a cambio de qué se hizo ese viaje. Una serie de manifestaciones, por supuesto, y lo que entiende de importancia de la defensa es que también relató lugares, hizo referencia a lugares y a circunstancias que son verificables, digamos, rápidamente, mediante oficios y comunicaciones interjurisdicionales, se puede llegar a comprobar que lo que ha dicho el señor Tello en el día de la fecha es verificable y ha sido así. ¿Así lo menciona Alaniz? Como Tello lo menciona Alaniz, ¿cómo participé en el hecho, cómo que viajó con él? Hace la referencia de que fue quien lo contrató para hacer el viaje, porque nunca desconfió. Si hay detalles, yo no les puedo brindar por el tema del sumario, que son estrictamente confidenciales de investigación, pero sí habla de su relación, que lo que pasó, cómo fue, al punto tal que en un principio él creía que lo había una palabra de la pereza Santiago del Estero por unos caballos, y al punto que va con una remera y un patrón corto, toda la vestimenta que llevaba. Después termina yéndose a corriente de esa misma vestimenta, ¿no? ¿Se va a citar a estas personas que él nombró en la declaración? Esa es una medida judicial que entiendo que la va a adoptar el tribunal y se llamará a prestar declaración. Ahora, en el carácter de que van a ser citadas, eso ya me escapa a esa defensa.